Hoy se terminan las labores de los chicos y chicas que pertenecen de primero a noveno año. Mañana es el décimo de acuerdo a las órdenes ministeriales. Pues en forma normal se ha logrado la colaboración de los padres de familia, de los docentes, de los estudiantes para una mejor culminación de este año lectivo. Este año hay 538 estudiantes matriculados en la institución. Dejo constancia de mi imperecedero agradecimiento a las autoridades de la Coordinación Social, Sonal y Distrital 01-D03, al personal docente y del DSE, quienes nos han guiado con sus conocimientos para la toma de decisiones oportunas en bien de la institución, a los padres y madres de familia y a todos los estudiantes. Es decir, a toda la comunidad educativa de la 27, ya que sin el trabajo en equipo no podríamos seguir siendo los pioneros de la educación. También doy sugerencias. Que las autoridades educativas nos brinden más ayuda en el desarrollo de proyectos que van en beneficio del mejoramiento de la calidad educativa. Solicitar a los padres de familia la colaboración necesaria para el cumplimiento de actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con las innovaciones que se vayan presentando y en base a los acuerdos y compromisos contemplados en el futuro código de convivencia. Sí, desde la próxima semana, los muchachos, desde el 8 de julio al 22 de julio, los muchachos ya no asisten a la institución más que los que se han quedado en supletorio, que estos estamos hablando de octavo a décimo, solamente los que se han quedado en supletorio. Ahora, los estudiantes comienzan el año lectivo el próximo 1 de septiembre. La institución no va a quedar cerrada, pues los dirigentes, que somos tres, vamos a venir durante estas vacaciones, que los docentes tienen vacaciones, pero nosotros los directivos vamos a estar asistiendo a la institución. Cualquier pregunta o algo, estamos abiertas a las puestas durante estas vacaciones. Al inicio del año lectivo 2014-2015, en calidad de vocero y coordinador de la Comisión de Clubes, presentamos el informe de labores de los diferentes clubes organizados en la institución, previa a la socialización de los objetivos por los cuales el Ministerio de Educación solicita la organización de clubes en los centros educativos, siguiendo los parámetros del instructivo, sin dejar a un lado los estándares de calidad del desempeño docente establecidos en el currículo nacional. Estas actividades son para el cierre de clubes, ahora se llama proyectos escolares. Las actividades que se realizaron a lo largo del año lectivo para la construcción y ejecución de los proyectos colaborativos, resalzaron un énfasis las características integrales de la educación como una respuesta a la visión global del ser humano que en la actualidad se exige, brindando herramientas que preparen a los estudiantes para los retos del futuro. Son 19 clubes con los proyectos educativos, aplicando las actividades interdisciplinarias para el mejoramiento del estudiantado. Hemos aprendido a hacer una exquisita ensalada verde, ensalada de frutas, algunas tortas de diferentes sabores y algunas cosas más. ¿Y qué tiempo es que han aprendido a hacer ustedes? ¿Qué días dedicaron a esta actividad? A nosotros nos dedicaron los días viernes, después de los recreos. ¿Le han gustado estas actividades? Sí, sí me ha gustado porque aprendo mucho y paso divirtiéndome. Estamos haciendo el zancocho en el transcurso del año y su preparación. ¿Qué es lo que han utilizado? Lo primero, la carne, también, 10 libras de carne, agua y ajo. ¿Qué les pareces de la actividad? Muy creativo porque nos ayuda a aprender cómo hacer nosotros mismos, a preparar y no que nos den haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!